Mire, le tenemos más información porque hasta 65 años de cárcel para cinco policías que mataron a civiles tras Katrina. En Katrina, ¿se acuerda usted? Cuatro expolicías de Nueva Orleans acusados de realizar en el 2005 varios disparos que mataron a dos personas. Ahora podrán recibir hasta 65 años de prisión.